¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Es más alto que tú! La compra de Melisa para la casa Ronald McDonald incluye 50 latas de salsa de tomate, 110 cajas de pasta y 140 botellas de salsa picante por un valor de 897 dólares con 86 centavos. Pero con sus cupones apenas gastó 25 dólares con 5 centavos, un ahorro del 97%. ¡Hola Melisa! Es bueno verte. Lo mismo digo. Gracias por acogernos aquí de nuevo. Gracias a ti. Cuando fuimos a la casa Ronald McDonald yo me sentí muy emocionada. Sería una visita más feliz que hace 5 años. Trajimos macarrones, también salsa de tomate para las pastas. A todas las familias les va a encantar. Solo un día de compras ayudará a muchas familias y se siente muy bien saber que puedes beneficiar a otras personas haciendo algo que amas. ¡Con estilo chicos! ¡Vamos! ¡Oh no, 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 no! ¡No tan rápido! ¡Vamos con calma! Para los cupón maníacos ahorrar es imprescindible. Es gratis. ¿Para qué dejarlo ahí? ¡Oh! ¡Calletas gratis, mis favoritas! Hoy, una madre de New Hampshire con una reserva que alcanza para limpiar lo que sea. Tengo 400 rollos de toallas de papel. Y hay más en la parte de atrás. Y el cupón maníaco más joven. Un chico de 16 años de California que no deja pasar ninguna oferta. Tienen alas. Ahí dice que tienen alas. No sé qué quiere decir. Pero ¿saben qué? Eran gratis. Es lo que importa. Hoy, estos compradores usarán sus cupones por última vez por algunos meses. Es mi última compra antes de que comience la escuela y no tenga nada de tiempo. Voy a descansar por seis veces. Necesito tantas ofertas como pueda. Pero ¿cuándo se hacen compras titánicas? Estoy temblando, estoy nervioso. Necesito un baño. Todo puede pasar. ¡Ah! Estoy sudando. Esto no es una compra más. Esto es Cupon Manía. ¿Puedes descansar? Ve con calma. ¿Qué crees, Hallie? ¿Yo debería descansar de la cupon manía? El 85% de los americanos va a comprar alimentos al menos una vez cada semana. Pero Katherine, una cupon maníaca de Rochester, New Hampshire, no va al supermercado tan seguido. Su obsesión por ahorrar trae el supermercado a su casa. Soy Katherine, la princesa de los productos de papel. ¡Oh, sí! ¡Toallas de papel! Si voy al supermercado y ahorro más del 98%, me siento como un niño la mañana de Navidad. Es como, ¡qué bien lo hice! Katherine trabaja tiempo completo mientras cría a sus dos hijos junto a su esposo Tom. Pero esto no le ha impedido perfeccionar su cupon manía desde hace un año y medio. En este periodo, Katherine ha logrado reunir una enorme y variada reserva por un valor de más de 30 mil dólares. Esta es mi reserva. Mi esposo ha organizado el cuarto entero. Yo acostumbro traer las cosas, dejarlas en el piso y mágicamente aparecen ordenadas. Más de 200 cajas de pasta, 400 cajas de servilletas y un congelador lleno de provisiones. Pero la posesión más preciada de Katherine es una enorme reserva de productos de papel. Aquí hay servilletas, papel higiénico y 60 cajas de pañuelos. Y aquí arriba está mi posesión más preciada, que son las toallas de papel. Tengo 400 rollos de toallas de papel. Están amontonados, así que hay más detrás. La única forma de que se arruinen es, ni Dios lo quiera, que se mojará todo. Y si pasa, hay muchas toallas para secar. Katherine nunca se pierde una oferta gracias a su táctica de investigar antes de comprar. Me gusta venir antes de tiempo porque puedo revisar las ofertas y descuentos del supermercado. Y por esto, compro en este lugar. No todos lo hacen. Aquí dejan los cupones justo al lado del producto, lo que hace mucho más fácil que los aproveches. Después de analizar las ofertas y reservar los productos que son más escasos, Katherine vuelve a casa, donde afina su estrategia. Al combinar las ofertas que imprime de bases de datos en línea, con cupones de los 10 periódicos que compra cada domingo, Katherine hace que organizar su carpeta sea una tarea familiar. ¿Mamá, lo hago bien? Sí, perfecto. Lo hiciste bien, cariño. Mi hija me ayuda a cortar los cupones. Mi hijo es pequeño, pero le gusta y quiere ayudar a ponerlos en el libro. Bien, ahora ciérralo. Y Dí está listo. Está listo. Hoy Katherine no planifica la estrategia de siempre. La reserva creció demasiado y la compra de mañana será la última que haga en seis meses, ya que Tom le pidió que tomara vacaciones de la cuponmanía. Creo que ella necesita un descanso. Detenerse a oler las flores, porque todo lo que huele es papel de tanto recortar cupones. Se nos acaba el espacio, en serio. Lo sé. Voy a abastecerme de cosas que... No me digas. Mi meta hoy es un total de unos 750 dólares. Y con todos mis cupones, espero no pagar más de 30 dólares por todo. Quiero mostrarle a Tom lo que me perderé los próximos seis meses. ¿Trato? Trato. Tom y Katherine llevan un carro cada uno para la compra en la que ella usará los cupones por última vez, antes de tomar un descanso. Tienes una estrategia, has trabajado. Así es. Katherine comienza a llenar los carros con cajas de una nueva azúcar dietética. Como es un producto nuevo, los fabricantes le asignan cupones de alto valor, para que lo pruebes y luego vuelvas a comprar más. Vale 99 centavos. Y los cupones son de un dólar por cada caja. Así que son completamente gratis. Un cupón maníaco busca esta clase de ofertas. Bueno, lleva un par. ¿Un par? Son gratis. Claro. A continuación, una cantidad tan grande de toallas de papel, que Katherine debió reservarlas durante su visita previa. ¿Toallas de papel? Claro. Siempre cuestan 99 centavos, pero tengo un cupón de un dólar. Así que serán gratis. ¿Cuántas vas a llevar? Llevaré 240. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y otro producto importante de la lista. 100 botellas de agua. Generalmente, puedes llevar dos botellas de agua por 3 dólares. Mi cupón es de un dólar con 50 centavos. Por cada una, tengo 100 cupones, 100 botellas gratis. ¿Llevarás 100 de estas? Sí, ¿100? Completamente gratis. Sí. Qué bien. Pensé que te lo dejaría a ti. ¿En serio? Jali puede llevarlas a la escuela. ¿Más cosas que cargar? Solo quedan 20 botellas en la estantería. Pero en su visita previa, Catherine le pidió al supermercado ordenar más botellas para evitar desabastecerlos. Me gustaría saber si tienen más botellas en cajas. Sí, ¿cuántas más quiere? Diría que unas 80 más. Hola. Hola. Tengo 72 botellas. Puedo sacar otras 8 de la repisa. Dejo estas en la caja registradora. ¿Puede ponerlas con las toallas de papel? Claro que sí. Bien. Mira, las puso en cajas. Serán más fáciles de llevar. Claro, para ti. Después de casi una hora y media de compras, Catherine va a buscar leche. Cada envase de 4 litros de leche cuesta 3 dólares con 49 centavos. Ella tiene dos cupones de 5 dólares por envase, haciendo que cada uno sea gratis. Los cupones de leche son escasos. Cuando tienes uno, es una gran oferta. Tenemos el agua, las toallas de papel, los pañuelos, el pan de ajo, el jabón para lavar, y la leche. Falta la goma de mascar y terminamos. Ah, mira, hay unas justo aquí. Llevaré 279. ¿Qué harás con toda esa goma de máscara? No lo sé. Ah, estás loca. Estoy segura de que alguien... Hay 12 por caja. 72, 80, ahí van 12 más. No quiero perder ni una. Aquí hay 12 más. Se acaba el espacio. Ya está. Listo. Catherine completa su lista de más de 700 dólares y se dirige a la caja. Ansiosa por llevarse todo pagando tan solo 30 dólares. ¿Estás lista? Sí. ¿Cuál es mi total ahora? 214 dólares con 93 centavos. Qué bien. No pagaré eso cuando me vaya de aquí. Está subiendo. Está subiendo. 702 dólares con 6 centavos. El más alto que haya visto. Mientras hagamos bajar ese número, voy a ser muy feliz. El total sin cupones es de 882 dólares y 6 centavos. El total supera en 130 dólares lo que Catherine tenía previsto. Necesita que cada cupón se ingrese correctamente. Así es como voy a pagar. Con cupones. No efectivo. Cupones. Que lo disfrutes. Sí. ¿Hubo problemas con ese cupón? Voy a tener que ingresarlos manualmente. Bueno, el primer cupón que escaneó ya tuvo un pequeño problema. Solo espero que el resto de los cupones funcionen y mi total baje, baje y baje. Después del error inicial, el resto de los cupones pasa sin problemas, reduciendo lentamente el precio total. Está bajando lentamente. Como cuando estoy a dieta. Son los últimos cupones. Tengo mis esperanzas justo aquí. Es como tener un montón de billetes. El total estaba bajando. Íbamos en 290, 80, 70, íbamos bajo los 200 dólares y de pronto oí un ruido. Y supe que aquel ruido no me favorecía. Oh, oh. ¿Qué significa? Eso no es bueno. No me gusta ese sonido. Hace calor aquí porque estoy empezando a sudar. Tenemos un error en el sistema. ¿Qué pasa? La compra de Katherine hace colapsar la caja y el supervisor no puede anular el error. Se llegó al límite dentro del sistema y básicamente colapsó. Así que el gerente llamará al servicio técnico. El gerente se alejó y no lo veía muy sonriente. Hablaba por teléfono. Límite de productos por transacción. ¿Qué pasa si pones aceptar? No sé, no puedo cancelar. Estaba nerviosa y ellos no sabían si arreglarían el problema. Con más de 170 dólares en juego, Katherine espera una solución que le permita usar el resto de sus cupones. Pagar el valor total de su compra simplemente no es una opción. No hemos tenido una transacción tan grande en toda nuestra historia. La única forma en que podemos retomar la transacción es hacer como si el cliente hubiese pagado. Así podemos ingresar el resto de los cupones después y restar su valor de los 170 dólares. La transacción puede continuar, pero la cajera debe ingresar manualmente el resto de los cupones, lo que aumenta la probabilidad de error y pone a Katherine muy nerviosa. Es el último cupón. Bueno, ¿cuál es mi total? El total sin los cupones eran 882 dólares y 6 centavos. Ahora son 18 dólares y 35 centavos. ¡Ajá! ¡20 dólares y me dan cambio! Hoy fue increíble. Eran casi 900 dólares y pagué menos de 20. Hubo un problema con la computadora, pero se solucionó. La compra de Katherine incluye 40 panes de ajo, 100 botellas de agua, 240 rollos de toallas de papel y 279 paquetes de goma de mascar. El valor total de su compra era de 882 dólares con 6 centavos, pero gracias a los cupones solo pagó 18 dólares con 35 centavos, un ahorro del 98%. Obviamente, después de esa compra, vale la pena descansar por 6 meses. En verdad no le doy más de 30 o 40 días. Si ella dejara la cupon manía de lado, mi vida no sería la misma. ¡Joel! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Cupones! Limpia o los voy a botar. En Adolescente Promedio visita el centro comercial una vez por semana y gasta casi 50 dólares cada vez. Pero para Joel, un cupon maníaco de 16 años de California, el supermercado es su lugar favorito, porque compra sin gastar un centavo. Soy Joel, cupon maníaco adolescente. Galletas, galletas. ¡Oh! Galletas gratis, mis favoritas. A los demás les gusta jugar fútbol, básquetbol, béisbol, hacer deportes, pero a mí no, a mí me gustan los cupones. Justo ahí, lo llamo un hobby, pero supongo que se ha vuelto una obsesión. Amo cómo huele esto. He pensado en cupones cada día de los últimos 8 meses. Ofertas, anuncios, todo lo que se les ocurra respecto a los cupones, yo he pensado en eso. Joel es un ocupado estudiante de secundaria que trabaja medio tiempo y tiene actividades extracurriculares. Pero no solo piensa en sus calificaciones. Entonces, lleva más de 9 meses haciendo crecer una reserva que está llenando el garaje de sus padres. Muy bien, aquí está mi orgullo, mi maravillosa reserva. Tengo 100 detergentes distintos, me durarán toda la universidad y apenas voy en secundaria. No tendré que comprar desodorantes por unos 2 años y medio, pero igual compro, porque son gratis, 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 gratis. Con más de 1.200 dólares en productos, Joel no se resiste ante ninguna oferta, aunque sea de productos que él no usa. Estas son hojas de afeitar para el área del bikini, gratis. Y alimento para bebé, justo aquí. Todo esto ha salido gratis. Hasta me pagaron por llevarlo. Estos son productos femeninos. Tienen control térmico. Ah, tienen alas. Ahí dice que tienen alas. No sé qué quiere decir. Pero ¿saben qué? Eran gratis. Es lo que importa. Joel comparte la reserva con su agradecida familia, pero no todos aprecian su cuponmanía. Siempre me pasa que cuando voy de compras, la gente no me toma en serio. Ellos creen que busco problemas, pero hablo completamente en serio con los cupones. Nadie se mete con mis ofertas. Bueno, yo no creía que él pudiera traer cosas gratis con cupones, pero ahora... Veo mi garaje lleno de cosas y digo, ¡ah, es verdad! Con la ayuda de su prima Julie, Joel dedica más de 25 horas cada semana a comparar las ofertas de bases de datos en línea con los cupones de los 13 periódicos que le llegan los domingos por la mañana. Luego corta y organiza cada cupón en su preciada caja que pesa más de 20 kilogramos. Mis cupones son tan importantes para mí que si algo les llega a pasar, yo me muero. Mucha gente tiene como 5 mil dólares en su cuenta de ahorro, pero yo tengo 5 mil dólares en cupones dentro de mi querida caja que crece y crece cada domingo. Es mi bebé. Joel trata su colección como a un hijo y después de un viaje familiar de 5 semanas que lo alejó de sus cupones, está ansioso por volver al ahorro. Nos fuimos algunas semanas de vacaciones a México. Ahí sufría de abstinencia. Ni siquiera saben qué son los cupones. Iba a los supermercados a preguntar si tenían cupones, algún especial u ofertas y nadie sabía de qué estaba hablando. No poder ahorrar durante 5 semanas es como estar en la cárcel. Hoy Joel planea la mayor compra de su vida. Más de 600 dólares en ofertas que desea llevar a casa antes de volver a la escuela. Es mi última compra antes de que comience la escuela y no tenga nada de tiempo. Así que debe ser bueno. Se dirige al supermercado junto a su prima Julie, su hermano Iván y su colección de cupones. ¿Te ayudo? ¿Quieres que lo lleve por ti? Lo siento. La lista comienza con detergente para lavar ropa. Cuestan 8 dólares con 99 centavos y están en oferta a 5 dólares con 99 centavos. Tengo un cupón así que serán gratis. Mamá estará feliz de agregar estos a los 100 que ya tiene. La búsqueda de ofertas de Joel comienza con productos para mascotas que necesita su prima Julie. ¿Te falta arena para tu gato? Sí, necesito arena para mi gato. Vamos por los 6 kilogramos. 4, 5, 6. La arena para gato cuesta 8 dólares con 99 centavos. Y tengo un cupón de 7 dólares con 99 centavos. Bueno, es una oferta. No tendrás que comprarlo de nuevo. No sé, te adoro. Con estilo, chicos. ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! No tan rápido. Vamos con calma. Se dirige al siguiente pasillo. ¡Woohoo! Aquí está. Ansioso por obtener su mayor trofeo. Más de 400 rollos de papel higiénico. ¡Woohoo! Este cupón lo da al fabricante para 12 rollos de papel higiénico. Cuestan 11 dólares con 99 centavos. Y tengo un cupón de 14 dólares por 12 rollos. Así que serán gratis. Con 7 carros llenos, Joel está listo para ir a la caja. ¡Oh, bien hecho! ¡Wow! ¡Oh, qué horror! No sé en qué me he metido. Pero la emoción pronto da paso a las dudas. Estoy temblando, estoy nervioso. Necesito un baño. No queremos que Joel colapse. Mi hermano está nervioso. A ver cómo sale todo ahora. ¡Oh! A pesar de los nervios, Joel se dirige a la caja. ¿Estás nervioso? ¡Oh, qué horror! ¡Julie, ya cállate! ¡Shh! Tendrás un ataque cardíaco. Va en 391 dólares con 42 centavos. 400. ¡Oh, qué nervios! No puedo creerlo. 500 dólares. Damas y caballeros, ¡vamos en 500 dólares! El gran total es de 652 dólares y 20 centavos. 652 dólares, más de lo que esperaba. Estoy un poco nervioso ahora y quiero ir al baño. No tengo 652 dólares aquí, pero tengo cupones. A ver qué tanto bajan el precio. Espera que cada uno de sus casi 100 cupones sea ingresado correctamente y reduzcan el precio total. ¿Perdón? El cajero comenzó a escanear el cupón más importante, el del papel higiénico. Y dijo... Código incorrecto. Código incorrecto. ¿Ves? No reconoce el cupón. No lo reconoce para nada. No acepta el cupón. Y eso es terrible. El primer cupón, ni siquiera el segundo o el tercero, solo este. Sentía que todos me decían, perdedor, fallaste. La caja no acepta el cupón de 11 dólares con 99. Necesito que el gerente use su código para que la caja registradora lo reconozca. ¿Funcionó? Claro. Menos mal. Con la ayuda del gerente, Joel solucionó su problema. Y poco a poco el valor total disminuye. El cupón no funcionaba. Así que el cajero más amable del mundo lo ingresará en forma manual. Y el mejor jefe del mundo está aquí para ayudarlo e ingresar su código por cada cupón. ¿Estás nervioso? ¿Y si los cupones no sirven? Bajará de los 100 dólares. Cuando llegue a casa, voy a ir al jacuzzi, beberé sidra y me relajaré. Estos son los últimos cinco cupones. Quedan pocos cupones y Joel recupera su confianza mientras espera el valor final. Y el total son 50 dólares con 35 centavos. Mi cupon manía llegó a otro nivel. Siento que lograr un total tan bajo merece un baile. Así que, si quiero bailar, voy a bailar. En algunos momentos sentí ganas de llorar. En otros sentí ganas de reír. Y en otros quise decir, ¿qué demonios está pasando aquí? Pero el total fue de 50 dólares con 35 centavos. Y 43 dólares con 93 centavos eran impuestos. Así que solo pagué casi 7 dólares. La compra de Joel incluye 14 cajas de galletas, 38 kilogramos de arena para gatos y 408 rollos de papel higiénico. El precio de venta total es de 652 dólares con 20 centavos. Pero gracias a los cupones, solo pagó 50 dólares con 35 centavos. Un ahorro del 93% para dar la bienvenida a su año escolar. Si te interesan los cupones, infórmate y comienza ya. ¿Para qué vas a gastar todo tu dinero si puedes ahorrarlo? Cuando se trata de ofertas, hay una cosa que todo cupon maníaco desea. ¿Gratis? ¿Gratis? ¡Gratis! Si es gratis, es para mí. Y por primera vez en el programa, comprarán en un gran supermercado. Iré a revisar la sección de ropa porque en este momento tienen un 40% de descuento. Hoy, una futura madre que desea llenar sus reservas antes de la llegada de su bebé. Mi meta es aumentar la reserva para estar preparada cuando llegue el bebé. Y una asistente de enfermería de Mississippi sabe que si tienen muchas cosas, debe hallar la forma de usarlas. Muchas cosas en mi reserva tienen dos usos, como la pasta de dientes contra las manchas y el aderezo como acondicionador. Ahora, vamos. Muchos no los comprenden. Me da igual que me diga loca. Ahorro dinero. Pero ellos solo ayudan a sus crecientes familias. ¿Crees que al bebé le gustaría esto, Drew? Esto es Cupon Manía. Soy una cupon maníaca. Pero me encanta. Desde hace un tiempo, compartimos el garaje con nuestra vecina de arriba. Y se me está acabando el espacio, así que hablaré con ella para que me deje poner una repisa en su lado del garaje. Si te trajera 120 comidas para gato, ¿sería posible que yo coloque tal vez otra repisa por ahí? Sí, yo creo que sí. En promedio, un bebé usa más de 5.000 pañales en su primer año. Así que la cupon maníaca y futura madre, Heather, debe asegurarse de tener suficiente espacio para guardarlos junto a las otras cosas de su hijo. Soy Heather, la reina de los cupones en Clearwater, Florida. Si ganara un gran premio en dinero, compraría una casa más grande para poder guardar una reserva mayor. Ocupando el armario de su hijo de 5 años y su parte del garaje, los 4.000 productos de la reserva de Heather incluyen 45 botellas de loción corporal, 50 desodorantes, suficientes pañales para medio año y un congelador con 68 kilos de alimentos. Mis reservas son tan grandes que ocupan todo el armario de mi hijo. Tengo toda clase de productos femeninos y algún día tendré que explicarle para qué se usan estos. Siempre me han gustado los cereales y ahora que estoy embarazada, mi deseo por ellos aumentó. Estos cereales cuestan unos 5 dólares la caja, pero yo le traje muchos por solo 50 centavos cada uno. Aquí en la parte baja tengo mantequilla de maní. Un día encontré una oferta de 2 por 95 centavos. Tenía muchos cupones y aquí están y con las clases cada vez más cerca, sé que voy a preparar muchos sándwiches de mantequilla de maní. Aquí tengo mis bocadillos, galletas, palomitas de maíz y galletas integrales. Estas galletas suelen ser muy caras, pero las conseguí a solo 25 centavos la bolsa. Aquí tenemos el congelador. Está lleno de productos como pizza y toda clase de carnes que he comprado a buen precio. Le recomiendo un congelador a todo cupo maníaco. Con reservas que ocupan cada rincón de los 74 metros cuadrados en su apartamento de Florida, Heather necesita con urgencia más espacio en el garaje que comparte con su vecina Rebeca. Soy Rebeca, su muy paciente vecina, y este es nuestro garaje. Está un tanto lleno, pero me sobornaron con comida para gatos. Así que da igual, creo que una revisa más tendrá que ser el límite. De otra forma tendré que estacionarme en el techo. Para Heather, tener esta enorme reserva de alimentos y productos para el hogar no es solo una comodidad. Su reserva ha impedido que su familia pase hambre. En cierto modo, es como tener un seguro de vida. El año pasado mi esposo perdió su empleo, pero sobrevivimos gracias a las reservas. Por suerte, ahora tengo un buen empleo, pero todavía nos estamos recuperando de eso. Y la familia de Heather no solo se recuperó, sino que ahora puede ayudar a quien lo necesita. Me hace muy feliz saber que puedo conseguir muchos productos gratis y donarlos a las madres solteras que acuden a la iglesia. Ya tengo 23 semanas y llegará un momento en mi embarazo en que, bueno, ya no podré ir más a comprar al supermercado. Mi meta es aumentar la reserva para estar preparada cuando llegue el bebé. Para lograr su meta, Heather necesita suficientes reservas para 6 meses y no solo alimentos. Así que planea algo nuevo para este programa. Ir a de compras a un gran supermercado. Amo ir al gran supermercado, porque tienen varios folletos con cupones disponibles solo para los miembros de su programa de descuentos, para conseguir productos gratis o hacerte ganar dinero. Heather debe planear cuidadosamente una compra que incluye toda clase de productos, desde alimentos hasta ropa. Hoy saldré de compras y pasé muchas, muchas horas revisando el folleto del gran supermercado para ver qué productos me podrían salir gratis o casi gratis. Me preparé muy bien y ordené todos los cupones que tengo, así que creo que el resultado va a ser excelente. Heather se dirige al gran supermercado junto a su esposo Kid y a su hijo Drew. Planea usar cupones para llevar más de 600 productos por menos de 50 dólares. Estoy muy nerviosa con esta compra. Pasé horas y horas calculando transacciones una y otra vez. Quiero estar segura de que todo va a salir como lo tengo planeado. ¿Tienes mis cupones? Los tengo. Perfecto. ¿Tienes todo? Sí. Entonces a comprar. Listo. Vamos hijo. Hoy vamos por las mejores ofertas. Una de las cosas más importantes en la lista de Heather es la comida para gatos que le llevará a Rebeca a cambio del espacio extra en el garaje. Necesito llevar mucha comida para gatos. Serán 120 de las bandejas pequeñas. Valen 59 centavos cada una, pero Heather tiene cupones de 2 por 1 que al duplicar se harán que todas sean gratis. ¿Cómo te llevas todo eso gratis? Porque esta semana duplican los cupones aquí en el gran supermercado. Vaya, es una gran oferta. Entonces debemos venir más seguido. Claro. Luego, Heather va por otros productos que necesita para su futuro hijo, comenzando por los biberones. Están a 3,49 y tengo un cupón de 3 dólares. Así que solo por 49 centavos nos vamos a llevar los biberones. Solo quiero ir a revisar la sección de ropa porque en este momento tienen un 40% de descuento del precio de oferta. Podríamos encontrar algunas cosas para el bebé. ¿Hay variedad? ¿Te acompaño? Bien, sí, vamos a ver. Está a 3 dólares con 99 y con un 40% de descuento. Eso va a ser una gran oferta. ¿Crees que al bebé le gustaría esto, Drew? Yo creo que sí. Sí, bien. ¿Se lo llevamos al bebé? Creo que ya terminamos. ¿Estás listo para el gran momento? ¿Estás lista para ir a pagar? Ahora de la verdad. Esto será emocionante. Heather, la cupulmaníaca y futura madre de Florida, está lista para pagar luego de 3 horas de compras. Sabe que no podrá comprar una vez que nazca su bebé. Así que ha llenado 5 carros para que su familia tenga suficientes productos por 6 meses. Ella solo quiere gastar 50 dólares en toda la compra. Así que tendrá que separarlas en varias transacciones para optimizar el ahorro. La política del gran supermercado respecto al duplicado de cupones indica que no se pueden usar más de 4 cupones iguales por transacción. Así que hoy deberé hacer unas 20 transacciones. Estoy algo nerviosa. Quiero asegurarme de que todo salga perfecto y que todos mis cálculos estén bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Tiene una tarjeta de descuento? Son 31 dólares con 14. ¿Y tiene cupones? Claro, aquí están. A ver si funcionan. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? Mientras se ingresan los cupones, Heather observa que a uno de los productos más importantes no se le aplica descuento. Creo que los cupones de alimento para gatos no se duplican como deberían. Es que no tienen un código de barras normal como los demás. No sé por qué no funcionan. Entiendo. Le había dicho a mi vecina, Rebeca, que compartiría esa comida para gatos con ella. Para tener más espacio en el garaje, necesitamos la repisa, especialmente después de la compra de hoy. Si Heather no consigue el espacio adicional en su garaje, no podrá guardar todo lo que necesita su familia para los próximos seis meses. Si no llevamos esa comida, es posible que debamos mudarnos. ¿Puedes llamar a alguna otra persona que nos ayude, por favor? Con la ayuda de la gerente, se logran ingresar los cupones de Heather al sistema, solucionando su problema. Descontó los 59 centavos, así que es gratis. Claro. ¿Y se duplica? Sí. Solo queda el impuesto, 83 centavos. Una transacción menos y faltan 19 más. El total sin cupones es 25 dólares con 75 centavos. El total con cupones es 1 dólar con 34. Vaya. El total sin cupones será 28 dólares con 44 centavos. El total con cupones es 59 centavos. El impuesto. 59 centavos. ¡Bravo! ¡Excelente! Después de cinco transacciones, el precio de venta es de 110 dólares con 19 centavos. Y solamente he pagado 3 dólares con 89 centavos. Transacción número 10 a medio camino. ¡Bravo! ¡Bravo! El total es 59 centavos. Vaya, eso es muy bueno. Un dólar con 74, un dólar con 38. Después de 15 transacciones, el precio de venta es de 380 dólares y 66 centavos. Y solo hemos pagado 15 dólares con 50 centavos. Luego de cuatro horas, llega la reemplazante de la cajera, justo a tiempo para la última y más grande transacción. Sí, ya es hora. Puedes irte. Bien, gracias. No hay problema. No hay problema. Número 20, aquí vamos. Ánimo. Debo decir que me preocupa que puedan ocurrir algunos errores porque este es un pedido muy grande. Muy bien. Lista. ¿Listos para el total? Sí, señor. El total es 335 dólares con 83 centavos. Esa cifra me gustó, que alivio. Ojalá los cupones funcionen. Habiendo gastado casi 16 dólares en las otras transacciones, Heather no puede gastar más de 34 dólares en esta última si quiere alcanzar su meta de un total de 50 dólares. Solo quedan un par de cupones. El corazón me late fuerte. ¡Ánimo! Estoy muy nerviosa. Hace mucho que no estaba así de nerviosa. Es verdad. Aquí va el último cupón. Estoy lista. Muy bien, hazlo. 63 dólares con 93 centavos. Nada mal. Esperaba que fuera bajo la meta de 50 dólares, pero no me quejo. Estoy muy feliz. Gracias. Gracias. Estoy orgulloso. Aunque superó su límite de 50 dólares, Heather logró una compra que incluye 21 cajas de cereal, 30 botiquines, 40 cajas de jugos y 80 desodorantes con un precio de venta total de 848 dólares con 37 centavos, pagando solo 85 dólares con 50 centavos. Un ahorro del 90 por ciento. Debo decir que estoy muy contenta, muy feliz. Esta fue la compra más grande que haya hecho. Y ver que puedo hacerlo me hace sentir muy bien, muy orgullosa de mí misma. Siento que quiero saltar y gritar de tanta emoción. Estoy haciendo detergente casero para lavar. El hogar americano promedio usa 400 cajas de lavado cada año, lo que añade cientos de dólares al presupuesto familiar. Lo que no es problema para la cuponmaníaca Bree. Ella mezcla productos que obtiene con sus cupones como jabón, cloro y bicarbonato para hacer detergente por menos de 20 dólares al año. Soy Bree, la mejor confiadora de Mississippi. Me da igual que me digan loca. Ahorro dinero. Yo jamás pagaría el valor total de algo. Nunca, nunca lo haré en mi vida. Gratis, gratis, excelente, uno más gratis, gratis. Bree, madre de dos hijos, no solo ahorra en el supermercado, cada uno de sus productos tiene doble uso. Muchas cosas en mi reserva tienen dos usos. El limpia vidrios como anti-mosquitos, pasta de dientes contra las manchas y el aderezo como acondicionador. Estos y otros productos ocupan el cuarto de invitados de Bree. Su reserva de 2.000 productos incluye 40 artículos de limpieza, 140 pastas de dientes y 160 barras de jabón. Tengo muchas papas para un verano de barbacoas, pañuelos para limpiar lo que se me ocurra y muchas bolsas de basura que me costaron muy poco. Mi reserva debe costar unos 4.000 dólares, pero he pagado más o menos unos 500 dólares con el uso de mis cupones. Aunque ahora le apasionan los cupones, Bree no siempre creyó que valiera la pena tanto esfuerzo para ahorrar. Antes de empezar con los cupones, veía a la gente usándolos y yo pensaba, no vale la pena, solo paga de una vez y lárgate de aquí. Pero cuando Bree perdió su empleo de tiempo completo, debió acercarse a la cupon manía para subsistir. En esa época trabajaba solo un día a la semana y me dije, Bree, tienes tiempo. Y me di cuenta cuando traje a casa 60 barras de jabón por unos 30 centavos. Allí dije, esto puede funcionar. Me volví adicta. Y le dije, cariño, ¿podrías comprar algo de comida? No puedo comer jabón. Y hoy tenemos una reserva que durará el resto del año. Los cupones le han permitido a Bree reducir el presupuesto familiar para alimentos. Gastábamos 150 dólares a la semana en comida y lo bajamos a unos 35. Me exijo a mí misma bajarlo más y más. En su intento por gastar menos de su actual presupuesto de 140 dólares mensuales, Bree se prepara para su mayor desafío de compras. Este es el punto de partida de mis compras. Miro los avisos y comparo precios. Luego selecciono los cupones y tomo los que necesito para ese día. Mi madre viene de Atlanta y será la primera vez que iremos de compras juntas. Ella está muy emocionada por eso. Bree quiere impresionar a su madre, usando más de 250 cupones para hacer la compra del mes por menos de los 140 dólares de siempre. ¿Estamos listas? ¡A comprar! Vamos por las ofertas. Esta es mi primera salida de compras junto a mi hija, Bree. Y estoy ansiosa por ver lo que ella puede hacer. Vamos a llevar huevos, jugos, perros calientes, pan, algunas pastas y también muchas cosas para los niños. La primera parada de Bree es una oferta de jugos, algo vital en las reservas de toda cupón maníaca. Adoran el jugo, está a buen precio, lo lógico es llevarnos unas 20 botellas. ¿Y cuánto dinero estás ahorrando con esto? Este jugo vale un dólar con 50 y hoy está en oferta uno con 29. Usaré un cupón de un dólar por cada dos jugos y costará 79 centavos cada uno. Luego, Bree encuentra una oferta de un producto al que le dará múltiples usos. A mí me gustan los dulces. Hoy llevaremos 120 de estos, mamá. ¿Valen un dólar con 9? Tengo un cupón de un dólar. Los llevaremos por 9 centavos. Bien, eso es mucha azúcar. Con estos dulces haremos artesanías navideñas junto a los niños. Con un poco de pegamento hacemos cosas divertidas. Dos usos, aliento fresco y artesanías. Hoy Bree no solo compra para su esposo e hijos, también llevará cosas para su tío Kirk, quien tiene un restaurante en Georgia. Ya está, al tío Kirk le gustará tener esto en su restaurante. Le llevaremos muchas. Esta salsa suele costar un dólar con 59. Hoy está en oferta a un dólar. Y tenemos cupones de 75 centavos. Por lo tanto, costarán 75 centavos. Le llevaré a mi tío 60 botellas de esta salsa para su restaurante. Luego, Bree va por un producto habitual en los desayunos de su familia. Son rollos de canela. Los niños los adoran. Suelen costar... Dos dólares con 9, pero hoy están en oferta a un dólar. Tengo un cupón de 50 centavos por cada dos rollos, que al duplicarlo pagaré solo 50 centavos por cada uno. Así que llevaremos 18 de estos. Listo, ya está. ¿Y ahora qué? Es todo, mamá. No vamos a pagar nada más. Como toda cupón maníaca, Bree jamás sale de compra sin haber revisado bien el folleto del supermercado. Algo que hoy dio frutos. Por cada 10 dólares en alimentos, podrá llevarse un producto gratis. Vamos a llevar 6 docenas de huevos gratis. Y llevaremos 6 perros calientes gratis. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos por el pan para los perros calientes. Y por pastas gratis. ¡Gratis! Ahora vamos por las pizzas gratis. Bien. Es todo, se acabó. Vamos a la caja. Listo, a la caja. Es la hora de la verdad. Luego de 3 horas comprando, Bree, la cupón maníaca de Mississippi, y su madre están listas para ir a la caja. Intentando comprar alimentos para un mes, por menos de los 140 dólares que gasta usualmente, aprovecha la oferta anual del supermercado, que ofrece un producto gratis por cada 10 dólares de compras. Pero hay un límite de 10 productos gratis por transacción. Y Bree tendrá que dividir su compra. Hay 7 transacciones y, por supuesto, todo puede salir mal 7 veces. Pero mamá está aquí y espero que nada de eso pase. ¡Hola! ¿Cómo estás? El total es 50 dólares con 46. ¿Te trajimos algunos cupones hoy? Muy bien. Adelante. El total es 8 dólares con 72. ¡Excelente! Una menos. Y quedan 6. Con cupones 6, 5 dólares con 54. Bien, excelente. 13 dólares con 73. ¿Cupones? Aquí están. Y el total es 7 dólares con 8 centavos. ¡Bravo! Vamos bien. El total fue como yo lo esperaba. Ya van 4 transacciones. Y Bree solo ha gastado 26 dólares con 88 centavos. Todo indica que logrará un total menor al presupuesto mensual de 140 dólares. Ahora viene una de las transacciones más grandes y complejas. Solo quedan 3 transacciones. Y estas van a ser muy grandes. ¿Estás lista? Muy bien. Durante el ingreso de los productos para la quinta transacción, Bree nota un problema con el total. Algo está mal. Creo que algo falla. El total está errado. Mis cálculos fallaron. Estaba muy nerviosa. No puede ser. No puedo. Lo siento. Le tenía que demostrar a mamá que podía hacerlo. Estaba muy, muy nerviosa. Algo está muy mal. El valor total de esta transacción debe superar los 100 dólares para que Bree lleve los 10 productos gratis. Luego de comparar su lista con lo ya ingresado, se da cuenta de que faltan varias cosas. Olvide algo. Olvide algo. Aquí están. 9 y 10. El total de esta transacción es 117 dólares con 24. Muy bien. Más cupones. Excelente. El total es 36 dólares. Perfecto. Bien, querida. Es hora. Estoy lista. Es la última transacción. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Esta última transacción es la más grande y complicada para Bree. Si alguno de sus cálculos está errado, no logrará su objetivo de gastar menos que su presupuesto mensual de 140 dólares. El total es 131 dólares con 37. Estoy nerviosa. Son mis últimos cupones, así que esto debe resultar. 99. Falta poco. ¿Qué? Quedan 5. Ay, eso no es bueno, querida. Continúa. Ay. El total es 19 dólares con 22 centavos. Sí. Sí. Muy bien. Ahorraste mucho. Mucho ahorro. El gran total de hoy es 468 dólares con 27 centavos. Pero solo pagarán 124 dólares. Bien. Confea, mamá. Perfecto. Lo hice bien. Te felicito. Bree logró llevar alimentos suficientes para un mes por menos de su presupuesto usual. Además, obtuvo productos gratis que incluyen 36 botellas de jugos, 48 perros calientes y 72 huevos, con un precio total de 468 dólares con 27 centavos. Pero ella solo pagó 124 dólares, un ahorro del 75%. Recibo muchos beneficios de los cupones. Me hace sentir bien el saber que le ahorro tanto dinero a mi familia. De verdad, amo la cupon manía.